Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alex Akawa y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si no te has suscrito, vete a suscribir, ¿qué esperas? Te va a encantar nuestro canal. El video de hoy se va a tratar de tres productos favoritos del mes. Son productos que yo les recomiendo al 100% porque estoy usando. Si quieren ver cómo se usa, qué resultados me dan y cuáles son, quédense ahí. Y bueno, antes de empezar les quiero pedir una disculpa porque seguramente en algún momento del video van a escuchar truenos porque está lloviendo afuera, horrible. Y bueno, vamos a empezar con el primer producto. Les voy a ir enseñando primero los que se puede decir que son mis menos favoritos, mi más favorito. Lo primero es una crema de Sun Eves. Es humectación profunda, es una crema corporal con avena y karité. De verdad, esta crema yo la empecé a probar hace poquito. Yo sé que seguramente tú o tu tía o tu abuela o tu mamá o tu amiga la ha usado porque es una crema muy básica que creo que cualquier persona haya probado. Pero de verdad, yo no la había probado y está súper, súper buena. Te humecta muy bien y te deja un olorcito suave pero rico. Así que por eso esta crema se merece mi tercer lugar de favoritos del mes. El segundo producto que les voy a enseñar me gusta muchísimo es este shampoo en seco de la marca Ion o Ion de Daily Solutions. Es muy bueno. Para las personas que no sepan que es un shampoo en seco es un como spray. Ahorita les voy a enseñar cómo se usa. Para cuando no te quieres mojar el cabello, no te lo quieres lavar porque no sé, ya te lo lavaste un día antes o no sé, o tienes el cabello planchado y quieres que te dure mucho tiempo. Esto te sirve como shampoo porque el cuero cabelludo saca grasita para protección y bueno, mil cosas que hace el cuerpo. Y a veces esa grasita se ve mal, o sea, se ve el cabello pues grasoso. Y esto lo que hace es evitar esa grasita sin hacerte daño y que huela muy rico tu cabello. Les voy a enseñar más o menos rápido cómo se usa o cómo lo uso yo. Con el cepillo de su preferencia, para mí es este. Van a ir separando su cabello por partes, dejando expuesta, se puede decir, la raíz de su cuero cabelludo. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí, esta es la raíz de mi cabello. Y lo que vas a hacer, va a ser agitar el shampoo, aplicarte poco y rápido un poco de shampoo. De esta forma. Ahorita, mientras va pasando como los segundos, se va poniendo blanco. ¿Por qué? Pues al final del día es un químico. Vean, creo que aquí se puso. Y lo que tienes que hacer es masajear tu cabello como cuando estás en la regadera con el shampoo. Aquí es lo mismo, solamente que no estás mojada. Y te haces masajitos en la raíz. También para que el shampoo en seco no se vaya a notar. O sea, no se vayan a ver puntitos blancos ni nada. Y listo. Así es como yo uso el shampoo en seco. Solamente que voy dividiendo mi cabello en varias partes. No solo lo hago en esta parte, lo hago desde aquí hasta acá. Y me funciona. Es muy poca la cantidad que usas. Bueno, yo les recomiendo que usen poquita porque si usan mucho, el cabello, les digo, se pinta un poco de blanco. Entonces les va a costar mucho, mucho trabajo quitar de todas partes el exceso de shampoo seco que pusieron. Tercer producto de este video, que es mi favorito. De verdad, yo estoy fascinada con él. A mí me lo recomendaron y la verdad nunca pensé que fuera a ser tan bueno. Es esta agua micelar de Garnier Skin Active. Es súper buena, de verdad. Es en aceite de óleo. No se recomienda para las pieles grasas. O sea, no se recomienda para mí. Pero la verdad es que yo les voy a ser sincera. A mí sí me funciona. No me saca granitos y no me deja la piel grasosa. O sea, de verdad, está muy buena. Es una agua micelar que desmaquilla, limpia y nutre tu rostro. Así que eso está delicioso. Les voy a enseñar rápido cómo de verdad te desmaquilla a la perfección. Porque es impresionante cómo con tres talladitas ya no tienes nada. Y para empezar, el primer paso que yo hago para desmaquillarme con esta hermosa agua micelar es agitarla para que se una un poco el aceite y el agüita. O sea, ya sé que eso es imposible, pero de alguna forma, pues que se mezcle tantito. Agarro un par de estos así súper normales y empiezo a desmaquillar. Vean, eh. Una, dos, tres. O sea, vean esta cochinada. No sé si la ven bien. Y te desmaquilla muy rápido, de verdad. O sea, con un par para cada ojo y un par para toda la cara, te funciona. ¡Y listo! En menos de siete segundos te desmaquillas un ojo. Ahora, ahí les va el otro para que me crean. Es más, vamos a contarlos aquí en cámara. Ok, vamos a contarlos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Te desmaquilla en siete segundos un ojo. Es perfecto. Pero de verdad, es muy, 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 muy buena. Y listo. Ya estoy súper desmaquillada. En menos de dos minutos logras desmaquillarte a la perfección. Te lo hago la cara súper, súper fresca. No te la deja ni muy humectada, ni grasosa, ni oliendo raro, ni dura. O sea, la dejo a la perfección. De verdad, les recomiendo muchísimo este producto. O sea, de los tres, este es mi súper favorito. Lo amo con todo mi ser. Y bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estos tres productos se ganaron mi corazón. Y por eso hice este video para ustedes. También se me olvidó mencionarles que los tres productos los compré en el supermercado. En específico, en la comercial mexicana. Yo me imagino que los venden en cualquier super. Son muy accesibles. No tienen un precio alto. No pasan de los 100 pesos. Así que, justo porque son buenos, bonitos y baratos, es que les hice este video. Y como siempre, muchas gracias por vernos. Les mando millones de besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.